Yo participé, yo este que está aquí, el hijo de Felici de Adrián, en la rebelión militar del 4 de febrero del año 1992 y lo digo aquí, en donde tenga que decirlo y puedo mirar a los ojos a quien sea y además sentirme orgulloso de mi participación al 4 de febrero y más orgulloso todavía de estar al lado del comandante Hugo Chávez. Hay a ustedes que no tienen ni siquiera moral para pararse y decir, no, yo participé en un golpe de Estado. No, no tienen y además no les importa porque creen que el pueblo es bolsa. Por cierto, esta semana, la semana que viene, tres años ya de la desaparición. El 3 de marzo de mi viejita Felicia murió el 3 de marzo y el 5 de marzo murió nuestro querido comandante. Con duros golpes seguidos, tum-tum. Pero bueno, la vida nos ha puesto siempre en esas cosas, ¿no? Y uno ha sabido avanzar. Y en el cuartel de la montaña haber actividades del 5 al 15. Ya va Rosa revisando ahí toda la... Rosa Virginia, dije nuestro comandante, revisando toda la programación para cubrir los detalles. Van a venir personas invitadas internacionales a manifestar su solidaridad con el pueblo de Venezuela, con la revolución bolivariana. Actos del pueblo en homenaje a nuestro amado comandante Hugo Chávez. Ese que decía ahí, no se murió, ya él se murió y nadie se los va a devolver. No, no, estás pelando, hermano. Oye, Chávez está con nosotros. Chávez está, miren, en la sonrisa de los niños. En la mano del soldado, en el amor de la madre, en los ojos del pueblo, de la mujer. Ahí está Chávez en la calle, por todos lados, en la brisa uno siente a Chávez. Yo estos días pasé aquí en la academia, en la academia militar ahí, pasé, y ahí está un árbol que nosotros sembramos. ¿De acuerdo, Alexis? Sembramos unos... Sí, éramos nuevitos en la academia militar y sembramos unos árboles. Y yo recuerdo, éramos nuevitos, y mi comandante era capitán. Y nosotros éramos que a este segundo año nosotros teníamos que salir a echarle agua a las matas, antes de salir el permiso. ¿De acuerdo? Y nos agarraban esos árboles, ustedes los sembraron, y ya se olvidaron de esos árboles, a regar las matas. Y uno tenía que salir a regar su matica. Y ahorita mi flor, mi mata de Aragüenay está floreadita aquí en el fuerte. Yo sembré una mata de Aragüenay, se quedó como yo, pasmadita, chiquita al principio, pero... Pero después, yo no puedo decir eso en televisión, ¿verdad, Ronald Carreño? ¿De dónde es ese apellido, Carreño? ¿De Barquisimeto, ah? No es de Barina, es de Barquisimeto. Entonces, uno, de estos días del 5 al 15, servirán para reencontrarnos con nuestro Chávez, con nuestro proyecto, el que tenga dudas, carajo, váyase para el cuartel de la montaña y párese al lado de Hugo Chávez. Y si usted tiene sus dudas y no se le quitan parándose al lado del comandante Hugo Chávez, mire compañero, ya usted no tiene cura.